Gracias, señora presidenta. Distintos discursos de los diputados nacionales y la verdad, señor presidente, que buscar ganancias políticas especulando con el descontento es una actitud miserable y que creo que solo lo que se busca acá es trabar la acción de un gobierno nacional. Creo que nadie desconoce, señor presidente, que nuestra responsabilidad es preservar las instituciones democráticas. Señor presidente, basta de soñar con nuevos 2001. Basta de soñar con nuevos 2001 en nuestro país. Sabemos lo que eso se ha significado. No podemos volver al pasado de ninguna manera. Y si llegamos hasta esta situación, señor presidente, no es por casualidad. Y si se tuvieron que tocar las tarifas de los servicios, hay que decirlo con claridad. Esto es consecuencia de políticas nefastas de gobiernos anteriores. Nos habían hecho creer que vivíamos en un país de banavilla. Nos habían hecho creer que había energía de sobra, que era barata, prácticamente gratis. Y en ningún país del mundo sucede esto. Y estos costos irreales que nos hacían creer formaban una realidad irreal. Desmantelaron el sistema energético. Y muchos responsables hoy están siendo investigados por la justicia, señor presidente. Esto también hay que decirlo a todas las luces. Y aunque no les guste a muchos que hablemos de herencia, lo tenemos que hablar. Porque cuando asumió este nuevo gobierno, la situación era realmente terrorífica. Y había que enmendar lo que se hizo a lo largo de más de 12 años. Y obvio, eso no se va a reconstruir solo en dos años. Lo que sí tengo claro, señor presidente, es que congelar las tarifas al 2017, como se pretende hoy, tiene un único objetivo, acorralar al gobierno nacional. Y esto lo sabe la gente, señor presidente. No hay que subestimar al ciudadano. Ellos saben por qué estamos hoy en el recinto debatiendo por tercera vez el tema de las tarifas. No hay que tener peleas internas ni personales. Hay que ser racionales, porque está en juego la calidad de los ciudadanos argentinos a quienes estamos representando. El presidente de la Nación tiene una enorme responsabilidad de gobernar. Dejémoslos que lo haga. Si ha cometido errores, también ha tenido la grandeza de reconocerlos y de corregirlos, señor presidente. Y nos hacemos cargo de la realidad que nos ha tocado enfrentar. No se puede aprobar una ley inviable. No se puede aprobar una ley en términos políticos, jurídicos y económicos que va a impactar en todo el país. No me voy a explasar sobre temas económicos, porque ya lo han hecho las Pina, Pastor y los Pinetos y un montón de dirigentes y de diputados que han dado números sobre esta temática. Por supuesto, señor presidente, que nosotros sabemos que hay una gran impaciencia social, que es comprensible. Todos los que estamos acá sabemos en el momento histórico que estamos pasando. Pero de ninguna manera, señor presidente, podemos permitir que esta situación sirva para que sectores agitadores lo que buscan es el caos social. Ya están amenazando con paros, con huelgas y no sé con cuántas medidas más si el Congreso de la Nación no aprueba esta ley. No es así, señor presidente, como tenemos que brindar mayor institucionalidad en nuestro país. Yo creo que lamentablemente la oposición, y lo digo con mucho respeto, tiene el único interés de que el Gobierno Nacional pague un costo político por esta medida. ¿Y dónde está el interés de la gente? ¿Dónde dejamos a la gente si el único interés que persiguen es conseguir que el Gobierno Nacional tenga una derrota? Señor presidente, se ha hablado mucho también, y lo he escuchado de diputados de la oposición sobre las atribuciones que tenemos en el Congreso de la Nación, no se encuentra legislar sobre las tarifas de los servicios públicos. Es una norma reservada para los ejecutivos nacionales y provinciales. La discusión del valor de las tarifas es de vieja data en la historia de la Argentina. Y unos antecedentes que también tenemos que tener en cuenta, y como lo han manifestado varios diputados, son las asimetrías existentes en distintas regiones y las provincias. Las distorsiones que afectan a las provincias más alejadas del área metropolitana. Hay falta de equidad, hay falta de justicia. Lo que se paga en mi provincia, en Tucumán, una familia tipo, no es lo que paga un vecino, un ciudadano acá de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta es una dolorosa herencia de muchísimos años, señor presidente, sobre la cual tenemos que trabajar. Pero no es de esta manera. Tratando de tener oportunismo, tratando de sacar provecho, tratando de transgredir las leyes. Ya para finalizar, señor presidente, simplemente quiero acotar que voy a votar por el rechazo a este proyecto porque me parece absolutamente nefasto, no solamente para la finanza de la Nación, sino sobre todo para las instituciones de la República Argentina. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.